Desde el tiempo, han venido a disfrutar de este ambiente campirano. Saludos a todos los buenos amigos patrocinadores de este evento y a ustedes que se han hecho presentes para este gran cascabal campirano. Si no lo dicen ustedes, se disfruten. Por supuesto, el compañero de todos los amigos artistas de El Salvador. ¡Aquí está! ¡Vamos a seguir con los padres que se senten por ahí! ¡Vamos con los padres! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos con los padres que se senten por ahí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.